... Buenas noches, la prisión preventiva de Cristina Kirchner, ordenada por el juez Boradío y que está siendo analizada en el Senado porque ya llegó el pedido del juez para que sea desaforada y por lo tanto entre en prisión. Vamos a hablar con el fiscal Carlos Estornelli, que ya está en el estudio, no, obviamente no del tema del Senado, sino de todo lo que está pasando en la justicia, especialmente sobre este caso. Y vamos a hablar con el senador Luis Naidenoff, que es el presidente del Interpol, que cambiemos a ver cómo se está debatiendo esto en el Senado y qué posibilidades hay realmente de desaforar a Cristina Kirchner. Después vamos a tener una mesa con Fernando Iglesias, Waldo Wolf, Sergio Berenstein, que vamos a tratar con ellos la prisión preventiva de Cristina Kirchner, pero también los dos años de Mauricio Macri en la presidencia que se cumplieron ayer, después de los auspicios. Bien, ustedes saben que el fiscal Carlos Estornelli fue el fiscal que mandó preso a un expresidente que es Carlos Menem, en el año 2001, un año y medio después de que Menem abandonara el poder. Así que tiene experiencia en esta clase de cosas. Doctor Estornelli, lo primero que le quiero preguntar son los temas que han producido polémica. Si está bien la prisión preventiva o no, si esta es una decisión política no justiciable, como dicen algunos. Quiero su opinión sobre esto. Yo creo que es una causa que debía ser investigada, yo creo que se ha investigado con toda seriedad, tal vez un poco tarde por los inconvenientes que existieron, pero no hay que tenerle miedo a la verdad. Me parece que se ha trabajado profundamente en el descubrimiento de la verdad, de las cosas que ocurrieron y que yo creo que la única crítica que se puede hacer es que esto debió haberse investigado desde el principio. Ahora, esto de que dicen que la prisión preventiva debe darse solamente en el caso de los condenados, ¿usted lo considera así? No, 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 de ninguna manera no es así, tampoco lo dice la ley. Buena parte de los presos que hay en la Argentina están bajo prisión preventiva y sin condena, no es por supuesto lo ideal, pero la prisión preventiva como medida cautelar está prevista en la ley y está regulada de esa manera. No es que no sea sea para unos sí y para otros no. Después, bueno, en cada caso concreto, por supuesto, hay que analizar cada situación y si corresponde o no a una prisión preventiva. En este caso, ¿usted cree que la muerte, el asesinato de un fiscal, el fiscal Nisman, influyó en la decisión del juez? Yo tengo la convicción, y lo puedo decir hoy públicamente, que además está, hay una certeza científica en el medio, que Alberto Nisman fue asesinado y muy probablemente fue asesinado por causa de esta investigación. Eso entorpeció la investigación durante mucho tiempo. Las decisiones políticas, ¿cuál es el límite? Porque es cierto que así como los jueces a veces no deben ser juzgados por sus fallos, también es cierto que los jueces no deberían juzgar a los funcionarios ejecutivos por sus decisiones, del poder ejecutivo por sus decisiones. Pero hay límites para las dos cosas. ¿Cuáles son los límites para que se puedan juzgar las decisiones políticas? El límite es la verificación de la comisión de un delito. Nunca la comisión de un delito, de por sí, puede ser una decisión política. Lo que hay que tener mucho cuidado es criminalizar lo que verdaderamente sean decisiones políticas. ¿Y en este caso usted cómo lo ve? En este caso yo no quisiera abrir juicio personal porque no conozco en profundidad el expediente y estaría hablando sobre la tarea de colegas y sobre personas que están imputadas y sería imprudente de mi parte. Yo creo que si se verifica la comisión de un delito, corresponde avanzar. Eso no puede ser una decisión política. Como no lo era hace 20 años la emisión de decretos presidenciales con destinos diferentes de ventas de armas, con destinos a países diferentes para ocultar a donde iba. Eso me... Exacto. Dígame, doctor, el tema este, otro tema polémico es el tema traición a la patria. Porque se supone que hay que declarar la guerra, que así dice la constitución de 1800, esta es una constitución escrita en 1800, ¿no? ¿Usted cree que esto, esa figura, es aplicable sin una declaración de guerra? No podría yo decirlo, y menos públicamente, ¿no? Y hay un fallo que en este momento compromete la libertad de personas y el peligro de la libertad de otras y sería imprudente decirlo, opinar sobre ese fallo cuando además hay una cámara que debe revisarlo. ¿Usted cree que realmente hay una falta de garantías en la Argentina? Diga, porque para salir de este tema, veo que hay en muchos sectores políticos, pero sobre todo en los sectores políticos de la izquierda y del kirchnerismo, que dice, acá hemos entrado en un proceso de falta de garantías, sobre todo en materia judicial. ¿Usted cree que eso pasa en la Argentina? No, de ninguna manera. Si le puedo hablar por los temas que yo conozco. Creo que de ninguna manera. Obviamente, como todo sistema es perfectible y todos nosotros podríamos ser mejores, pero no veo que eso suceda en los temas que están teniendo trascendencia pública. Tal vez haya decisiones erradas que sean susceptibles de ser reparadas por la vía recursiva, pero de ahí hablar de falta de garantías con gente que han tenido sobradas garantías como para defenderse. Yo no lo veo, sí. ¿Usted cree que hay una diferencia en la justicia con respecto de lo que hacía durante el gobierno anterior a lo que hace en este gobierno? Porque de pronto uno ve, y esto es cierto, y le sorprende que los jueces empiezan a tomar decisiones. No los fiscales, porque ustedes por lo general hacían dictámenes, pero lo que faltaba era la decisión de los jueces. ¿Qué está pasando en la justicia? No creo que sea algo que pueda pasar en la justicia en general. Tal vez sean apreciaciones que puedan corresponder a alguna que otra persona. Pero hay un ritmo distinto. Son investigaciones que avanzan, que llegan en el momento de tomar decisiones, y yo como fiscal y como parte en algunas de estas actuaciones, celebro que las decisiones judiciales estén en sintonía con las pretensiones del Ministerio Público Fiscal. A mí realmente la motivación interna de cada uno, mientras las decisiones sean lo más parecidas a avanzar en la profundidad de la investigación y a tomar decisiones justas, con eso me conformo. Es decir, que no le importa por qué lo hace el juez, sino que lo haga. Exacto, por supuesto. Y después, bueno, si hay cuestionamientos sobre una u otra persona respecto a su adoptación funcional, hay un Consejo de la Magistratura, hay un juridio de enjuiciamiento para los fiscales y los defensores judiciales, ¿dónde deben ser analizadas esas cuestiones? Creo que la generalización es realmente injusta. Hay también un tema de expedientes complejos que llegan, en algún momento llegan a la etapa de tomar decisiones. Y bueno, las decisiones deben ser tomadas y ahí aparecen las diferentes opiniones. ¿Usted ve una diligencia política asustada ante este nuevo ritmo de la justicia? No, yo no lo veo, no lo veo, ni podría decirlo. Creo que avanzar hacia un Ministerio Público o Fiscal más independiente y hacia buscar a tener un Poder Judicial cada vez más fortalecido y cada vez más independiente, es un desafío muy importante, una decisión muy grande. Tal vez muchos piensen desde la soledad que tener un juzgado, un juez o un Poder Judicial complaciente puede tener algún beneficio. ¿Y usted cree que es así? No. ¿Por qué? Pues yo creo que lo que a mí me da garantía y a todos nos da garantía es tener un juez Provo y un juez independiente. Y, digamos, no sirve tener un obsecuente, por decirlo de alguna manera. Una cosa que ha circulado en los últimos días mucho es, y que sobre todo el guillerismo lo he hecho con mucha insistencia, es que hay una indicación del Presidente Macri o una orden o una manipulación del Presidente Macri con respecto a la justicia, a los jueces, a los fiscales. ¿Usted ve una injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia? No, no, ni me consta, ni me ha sucedido, ni sé de colegas que les haya pasado algo parecido. Dígame, la semana pasada el juez Bonadio nos sorprendió con esto de la prisión preventiva del expresidente y de otros exfuncionarios. Estamos sobre fin de año, la justicia trabaja generalmente hasta el 29 de diciembre. ¿Hay casos en los que pueda haber novedades de la magnitud de lo que pasó la semana pasada? Bueno, es difícil comparar con esa magnitud, ¿no? Porque otro Presidente preso no creo que vaya, pero, digamos, ¿hay causas importantes que se pueden resolver antes del fin de año? Hay causas que pueden tener alguna decisión importante de alguna trascendencia mediática. Yo creo que no hay causas más importantes o menos importantes, ¿no? Para quien está enjuiciado, denunciado, o lo que sea, ese es el problema más importante que existe. Hay decisiones que se deben tomar y habiendo causas con gente privada de la libertad, los tiempos se aceleran y la responsabilidad debe ser más fuerte. Y además le tengo que decir que los juzgados no dejan de trabajar el 29 de diciembre, trabajan todo el año, el personal se divide, pero se siguen trabajando, y especialmente las causas donde hay gente privada de la libertad, no es que quedan muertos hasta febrero, una cosa así. Le agradezco mucho, doctor. Una pausa. Bien, estoy con el senador Luis Naidunov, que es el presidente del interbloque Cambiemos en la Cámara de Senadores, que es el bloque que obviamente tiene, junto con el peronismo, decidir si le van a dar el desafuero o no a Cristina Kirchner. Pero lo primero que quiero preguntarle, senadores, si hay una decisión de Cambiemos sobre el desafuero de Cristina. A ver, hay una decisión de urgir la constitución de la Comisión de Asuntos Constitucionales. A partir del 10 de diciembre, las comisiones requieren de renovar sus propias autoridades, y me parece que para cumplir el pedido del juez Bonadio, debemos seguir los pasos de la ley de fueros. El tratamiento de un planteo de estas características requiere que se debata en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y eso no está constituido. Eso no está constituido. Creo que hay una decisión, por lo menos del bloque justicialista, que se expresó en este sentido de no constituirla en lo inmediato. Me parece que es un gran error. La política... ¿Usted cree que esa decisión del bloque justicialista tiene que ver con el desafuero de Cristina Kirchner? Concretamente. Concretamente tiene que ver con el planteo de ese afuero. Creo que es un gran error. Es una visión corporativa de la política, un corporativismo malentendido. Creo que hay que dar una fuerte señal a la sociedad de que el Senado tiene la vocación de cumplir con los parámetros institucionales, garantizar el derecho de defensa, y en el plazo que establece la ley, esto es 60 días, avanzar con el dictamen por simple mayoría en cuanto a la aceptación o el rechazo del desafuero y que lo trate el Pleno. Pero esta actitud de negarse a la Constitución, independientemente de las posiciones que se puedan tener al final del camino, me parece que refleja la peor imagen, la que tenemos que desterrar. Esta idea de encerrarnos en nosotros mismos y defender a ultranza de una manera muy apegada a las viejas prácticas, lo que en realidad el Senado debe cambiar, que es discutir de cara a la sociedad, un tema que realmente es trascendente porque se trata nada más ni nada menos que de un pedido de un juez para desaforar a uno de los integrantes del cuerpo. Bueno, de hecho, Senador, hay sectores de la justicia que dicen que en realidad el Senado tiene poco para analizar porque la orden del juez está dada y es una orden ejecutiva, y por lo tanto el Senado tiene que cumplirla. No, no es así, al contrario. El juez solicita el desafuero porque considera que se dan determinados elementos probatorios en una causa para avanzar en la investigación y que si no se efectiviza ese desafuero, es decir, en última instancia, la prisión preventiva, se pueden dar supuestos que entorpezcan justamente la propia investigación. Ahora, la consideración que efectúa en este caso el Congreso de la Nación en el Senado es una consideración política a mérito de las documentales que nos remite el propio juez Bonadio. Nosotros lo que realizamos es una consideración política, un dictamen político, porque la causa y la decisión final la toma el juez. A ver, puede avanzarse en el desafuero, eventualmente se puede avanzar. Ahora, si no se avanza en el desafuero, porque los números pueden como no dar, eso no quita que la causa continúe según su Estado. Entonces, no es de carácter imperativo. De carácter imperativo es la elevación del planteo, el oficio que remite el juez, y la vocación que debe tener, en este caso, el Senado de la Nación para tratar, a mi modo de ver, de manera urgente, un planteo de estas características en una causa muy potente que tiene que ver con el atentado terrorista, el mayor atentado terrorista en la historia de la Argentina, que le costara la vida a un fiscal después del pacto de impunidad, como fue el memorándum con Irán. Entonces, me parece a mí que también esto debe discutirse y analizarse seriamente en el plazo que prevé la propia ley. Es decir, no es un desafuero como otras causas que también son muy fuertes y que se vinculan con hechos de corrupción. Acá estamos hablando de una tragedia, de una imputación muy grave, muy severa, que requiere un análisis muy serio y la vocación, reitero, del Senado de la Nación de demostrar que existe la voluntad en serio de abocarse al tratamiento de este tema. Pero eso el Senado no lo ha demostrado todavía. Bueno, nosotros vamos a instar a la Constitución de la Comisión de Asuntos Constitucionales, vamos a elevar los nombres del bloque de Cambimos para integrar la Comisión y esperemos que los demás tengan esa misma vocación porque, en definitiva, Joaquín se rinde cuentas a la sociedad y en este caso hay una sociedad que nos va a juzgar por los pasos que vamos a dar en las próximas horas. Ahora, ¿es cierto que hay una especie de jurisprudencia o precedente del Senado en el que solo se le sacan los fueros a los que tienen condena definitiva? No, yo no creo en esos precedentes. Ángel Lóz fue sometido a desafuero, él pidió su propio desafuero antes de ser juzgado y estuvo prácticamente, creo, 28 meses sin ser parte de la Cámara cuando se lo votó y después fue suelto. Lo que sí existió es la decisión política de abocarse antes de la ley de fueros. Y no creo en los precedentes rígidos porque un precedente que establezca como criterio sentencia firme hasta el final del camino de la Corte Suprema son años en una causa muy grave que, en definitiva, puede terminar el Senado transformándose en un aguantadero. Entonces, para mí, los precedentes no existen. Existe el abocamiento en una causa y en función de los antecedentes de la causa y las particularidades se toma una decisión. Y esto puede ser a favor o en contra del desafuero, pero cada causa tiene sus particularidades. Entonces, me parece a mí que si nosotros tenemos un precedente rígido y el precedente es condena firme y la condena con todas las vías recursivas y con las instancias judiciales, no es el mensaje que tenemos que dar. Creo que tiene que ser caso por caso y analizar la causa. ¿Usted cree que el peronismo está... El peronismo no digo kirchnerista, sino el peronismo que no es kirchnerista, que es la mayoría del bloque peronista en la Cámara de Senadores. ¿Usted cree que está con esta idea o más bien sostiene el precedente de la condena firme que hay que esperar? Bueno, de hecho, Menem tiene dos condenas firmes y todavía no ha sido desaforado. Pero nunca un juez solicitó el desafuero de Carlos Menem. Nunca. En todos estos años. Y en segundo lugar, este mismo peronismo que también ha expresado una visión renovadora y que posibilitó, sinceramente, en estos 24 meses y ha hecho un gran aporte a la gobernabilidad, lo que yo llamo un peronismo que busca renovarse y acorde a los tiempos, también tiene un gran desafío. Pero este tema debe tratarse seriamente. ¿O quién hubiera pensado que Julio De Vido hoy estaría privado de su libertad y que muchos hombres y mujeres del justicialismo votaran a favor del desafuero? Me parece que nadie, menos De Vido o la visión corporativa. Pero yo quiero ser responsable desde lo institucional. Y me parece que nosotros tenemos que dar una señal clara de constituir la comisión y de expedirnos en base a las pruebas que acompañó el juez de la causa y dictaminar en términos políticos. Por eso me parece a mí que nosotros tenemos una gran responsabilidad, tenemos que actuar seriamente, tampoco anticiparnos, garantizar el debido proceso y la defensa, en este caso, de la senadora Cristina Fernández. Y después de ese tiempo, bueno, se tomará la decisión. Ahora, dígame, senador, ¿no es hora de que el Congreso, en general, tanto las dos cámaras, no fijen una posición clara sobre el tema de los fueros? Porque a mí me parece que en algunos casos sí, en otros no. En algunos casos hay estas dilaciones, demoramos la constitución de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Yo creo que debería haber algún gesto de algún reglamento interno que haga una posición, que fije una posición de parte de las cámaras del Congreso. Yo creo que la ley es muy clara. Es decir... Sí, pero la interpretan para uno o para el otro. Bueno, lamentablemente la doctrina es así, da para los dos tipos de interpretaciones, pero me parece a mí que esto tiene que ver con decisiones políticas de fondo y con la causa y las particularidades de la causa. cuando un juez procesa, en este caso a un funcionario, y establece criterios de prisión preventiva y con los criterios de la prisión preventiva solicita que un legislador sea desaforado, la evaluación es política. La evaluación es política para evaluar justamente si se dan los criterios que exige el juez en función de la propia causa. Es decir, si hay entorpecimiento, si puede haber peligro de fuga. Esa es la evaluación que tenemos que dar con el contexto y con las 500 fojas de la propia causa y tratándose de los delitos que se imputan que las tenemos que analizar, lo digo, con mucha responsabilidad institucional. A mí me parece que esta Argentina del Boca River, del blanco negro, también se tiene que dejar atrás con una fuerte señal. Entonces, la fuerte señal es alejarnos de lo corporativo, abocarnos al tratamiento y discutir y trabajar en serio y pormenorizadamente en el análisis de esta causa. ¿Qué le pareció a usted la sentencia del juez Bonavio? Bueno, a ver, me parece en primer lugar mucha firmeza, mucha firmeza en los plazos y tiempos prudenciales que requiere un propio juez para avanzar en la investigación de la causa y creo que es una causa muy potente, muy fuerte que puede marcar un antes y un después en la justicia argentina y fundamentalmente en la impunidad que generó el memorándum de entendimiento con Irán. Te agradezco mucho, senadores. No, gracias a usted. Una pausa. bien, todo lo que estamos hablando, la prisión de Cristina Kirchner, también los dos años de Macri y estoy con Fernando Iglesias, con Sergio Berenstein, con Waldo Wolf, que es diputado ahora, pero que fue vicepresidente de la DAIA cuando se firmó el memorándum con Irán. Primero vamos entonces, hagamos un análisis de cómo se analizan ustedes esto de la prisión de Cristina Kirchner por parte de Bonadio y las cosas que yo veo que causan polémica, causan discusión, como si fue una decisión política, que no tienen que hacer nada los jueces en esa decisión política, si fue una traición a la patria, si no fue traición a la patria. A ver, ¿quién quiere empezar? Me parece que es el fin de un periplo en el cual el kirchnerismo se ha transformado en todo lo que decía odiar, en todo lo que decía aborrecer. O sea, nos corrían a la oposición por 12 años con la acusación de vendepatrias y terminan aliados en el encubrimiento de un acto terrorista de una potencia extranjera y acusados de traición a la patria. Y esto en el marco de un montón de otras cosas. También hablaban del rol del Estado. Ahora, a la aduana paralela que se descubrió que existía, a la embajada paralela que existía en Venezuela, se le agregan una cancillería paralela, porque en la cancillería argentina casi no hay documentos de la elaboración de este tratado. No hay consulta al sector legal, no hay nada de la elaboración normal de cancillería. Esto lo trató una verdadera cancillería paralela, integrada por Delía, por Yusuf, por Esteche, por Guado de Pedro. Bueno, me parece que es el final de lo que fue el kirchnerismo. Es decir, se transformaron en todo aquello que decían no ser. Y a mí me interesa dejar bien claro un punto, que es, rige en la Argentina la plena independencia de poderes, Cristina va a tener derecho a defenderse, va a tener derecho a apelar, va a tener derecho a los tribunales internacionales, si así lo quiere, va a tener derecho a mantener los fueros, a menos que una Cámara en la que la mayoría es de su propio partido, porque ya se dice peronista, tiene dos tercios, la desacrofueros, con dos tercios de los votos. Así que están todas las garantías. Y es absurdo que hablan de que se acabó el Estado de Derecho, quienes formaron parte de un gobierno que sigue siendo, y yo lo dije en aquel momento cuando ellos estaban en el poder, sigue siendo el principal sospechoso de la muerte de Nisman. Porque pruebas de que haya sido el gobierno de Cristina, no hay. Pero, ¿quién tenía razones para eliminar a Nisman un día antes de que declarara ante la Cámara de Diputados y cuatro días después de presentar una denuncia contra la Presidenta de la Nación y su canciller? ¿Quién tenía la oportunidad? ¿Quién tenía el... ¿Dónde terminaba la cadena de mando de una custodia? Terminaba la Presidenta de la Nación y esa custodia desapareció en el momento justo en que se cometió el asesinato. ¿Quiénes se dedicaron después de muerto a denigrar a la víctima? ¿Quién fue la que salió al día siguiente a decir que había sido un suicidio con una irresponsabilidad notable? ¿Quiénes se dedicaron durante todo ese tiempo a sembrar pistas falsas? Ahora, cualquier persona que juntara todos esos antecedentes con respecto a un crimen sería considerado legítimamente, no el culpable, porque rige la presunción de inocencia, pero sí el principal sospechoso. Ahora, quienes son los principales sospechosos del crimen de Nisman hablan en un país donde rige plenamente el Estado de Derecho, de la falta de Estado de Derecho y de persecución política. Después de 10 años, de 10 años que a quienes los denunciaban, como yo y como muchos otros que los denunciamos hace 10 años, nos decían, hay que dejar actuar a la justicia, hay que dejar actuar a la justicia. Ahora actúa la justicia y es una persecución política. Creo que nadie se puede creer el discurso del kirchnerismo en este momento. Yo creo que es muy importante que estemos hablando de instituciones. Es un debate que a la Argentina se debe y es muy sano que veamos incluso las cosas que no funcionan bien. Por ejemplo, este es un caso, Joaquín, que nos permite identificar el rol del Parlamento en la discusión del memorándum. Esto se votó en Extraordinarias en el año 2013, en dos semanas... En tiempo récord. En tiempo récord. No se pudo cambiar, modificar ni siquiera una coma del memorándum. Esto no pasó tampoco, no solamente por el debate en el Parlamento, no se consultó ni a la sociedad civil, no se consultó tampoco a los especialistas en la Cancillería. Esto fue algo que de alguna manera se generó, no sabemos bien cómo aún. Tenemos ciertas sospechas, pero no sabemos cómo. Y las instituciones argentinas no cumplieron con su rol de contralor. También me parece que es interesante discutir la figura, sin ser abogado, de la prisión preventiva. Porque la verdad que cuando uno analiza cómo se ha venido utilizando esto hoy, es muy común. La mayoría de los presos hoy tienen prisión preventiva, incluyendo más de 700 militares por causa de derechos humanos. Y la verdad que hubo un sector de la Argentina que aplaudía eso, lejos de criticar la autorización de ese instituto. Porque ahora... Bueno, de hecho yo no recuerdo que en la época de Menem, cuando lo pusieron preso a Menem, se haya debatido la prisión preventiva. Para nada. Yo creo que tal vez haya que debatirla, y es una buena oportunidad a partir de esta decisión del juez Bonadio. Y finalmente me parece que la justicia federal también tiene cosas para explicarle a la sociedad. ¿Por qué ahora actúa? ¿Por qué no actuaba antes? Creo que es buenísimo que tengamos una justicia independiente, que estén dadas todas las garantías. Pero me parece que hay una explicación para dar por qué la justicia ahora es tan decidida y no ocurría a través lo mismo hasta hace poco. Bueno, Waldo. Sí, en primer lugar dejar en claro que al principio nos decían que esta era una acusación de Nisman. ¿Recuerda usted que decían que reportaba algún organismo mega, supra? Ahora, resulta que después... A la CIA, a la CIA, a la CIA, al Mozada. A mí también me han acusado, me han extranjerizado desde el kirchnerismo como judío. Pero fíjese usted que después de dos años de saltar el cepo jurídico que armó el kirchnerismo, en el cual la doctrina de Rafeca decía no hay delito, entonces no se investiga. A mi entender, la conclusión que no hay delito o hay delito es la resultante de una investigación. Y esto era avalado por la sala 1 de Freyler y el fiscal de Luca no apelaba. Ahora, resulta que después de dos años, cuando se logró, a raíz de que la DAIA y dos familiares, es importante porque hay dos padres de dos chicas muertas en el atentado, apelaron. Resulta que apareció la sala 1 que dijo que la denuncia, perdón, la casación que dijo que la denuncia era plausible, verosímil y coherente. O sea, esto dice el organismo, la institución máxima hoy de la República, nuestras opiniones, la de la gente en su casa, es válida en un país, pero no es vinculante. En una República hablan las instituciones, tal cual decía Sergio. Y dijo que se abra. Y después apareció, por último, Bonadio, un juez discutido, si usted quiere, discutido con el kirchnerismo, pero antes de Bonadio vino un fiscal como policita, que yo sepa es intachable, es un hombre que goza de prestigio, y también vino Taiano. Así que acá no se trata de cosas personales, hay toda una doctrina y todo un grupo de miembros de la justicia que adhieren a que esto debe ser investigado. Entonces digo yo, entre la posición de Rafecas, que era no hay delito, no se abre, y la posición de Bonadio, que es todos culpables por traición a la patria, y bueno, posiblemente quienes queremos apuntarla en la institucionalidad y buscar la verdad, haya que pasar la zaranda. Para eso hay que someterse al debido proceso y ver si son todos inocentes, como decía Rafecas, o si de Lía que decía estoy hablando desde el cielo y las pruebas que pidió policita mostraban que el cielo era casa de gobierno y después se iba a hablar con Irán, tiene algún cargo que tal vez no sea traición a la patria, y tal vez sea algún otro, no lo sé, pero para eso hay que investigar. Entonces yo creo que entre todos, la sociedad argentina, estamos pagando el extravío que fue el memorándum, y haber pisado con una bota un resorte y metido debajo de la alfombra acusaciones muy serias que del sentido común se desprende que había mucha gente, funcionarios, que hoy están acusados, interesados en que no se investiguen. Mire, recién estuvo usted con el fiscal Stornelli, y yo puedo dar testimonio vivencial, no moral porque no soy quien para arrogarme moralidad. A mí el kirchnerismo me armó una causa por traición a la patria, y le cayó el fiscal Stornelli. Y yo lo fui a ver y le dije, ni se le ocurra cerrar la causa, porque van a decir que hice lo mismo que hicieron los funcionarios los kirchneristas. Yo quiero que usted me investigue, y lo más rápido posible. Mire, ¿quieren mis computadoras? ¿Quieren mis pasajes? Dicen que nosotros en la DAIA, muy antisemita, recibíamos órdenes de los fondos buitre. La causa se cerró rápidamente porque fue una operación. Entonces digo yo, la verdad que la preventiva hace ruido, no es una máquina de hacer chorizos, no son todas iguales. Yo lo dije, el kirchnerismo se pone loco, dice, ¿cómo puede ser que usted tenga posiciones intermediarias? Yo hoy, coincidiendo con el senador Naydenov, con los elementos que tengo hoy, no estoy seguro que Cristina Kirchner deba ser sometida a un desafuero. Pero es obligación del legislador pedir la documentación. No como hicieron en aquel momento entre Gallos y Medianoche, cuando se firmó ese memorándum vergonzoso que tenemos al diputado Yoma, que cuando dijo, quiero ver de qué se trata, lo echaron del bloque y echaron a sus empleados. Entonces, todos tenemos que practicar la institucionalidad, todos tenemos que apuntarla a las instituciones, pasar la zaranda y buscar la verdad que posiblemente esté en el medio. De Rafecas que no se investigue, de Bonadio que son todos traidores a la patria, abramos la prueba y veamos qué hay. Bueno, hay otra acusación que hace Bonadio que es encubrimiento, y encubrimiento a autores de un crimen de lesa humanidad. No es poco, no es solamente traición a la patria. No solo eso, no quiero acaparar la palabra, pero hay un tema que es discutido, y la verdad que yo no lo tengo claro, que es el tema de... Usted hacía mención a la constitución de 1800, al acto de guerra. Esta es una discusión que tenemos que darnos. Fue un acto de guerra, porque no fueron 5 mochileros iraníes que venían por acá, fueron 5 funcionarios y o ex funcionarios de un gobierno cuya acusación de la justicia argentina avalada por Interpol dice que pusieron una bomba. Yo le pregunto, ¿la bomba la pusieron en la Argentina? Salvo que consideremos que fue sobre una institución judía y la institución judía no es argentina. Porque, por mucho menos de lo que pasó, otros países del mundo evaluaron esto como un acto de guerra. O pregúntele qué hizo Estados Unidos cuando volaron las torres gemelas con Afganistán. Entonces, yo no digo que lo sea, pero sí nos debemos esa discusión. Esto no fue un atentado así nomás, y la Argentina muchas veces bajó la cabeza, y mucho peor aún, le dio el estatus de co-investigador al acusado de su propio atentado. Esto es demencial. Bueno, pero lo que pasa es que para juzgarla por traición a la patria debe haber un acto de guerra. A ver, el artículo de opinión no habla de guerra, habla de enemigos. Y enemigos, digo, podemos discutir si fue o no un acto de guerra, es una discusión que, como dijo Gualdo, hay que darse. Pero no cabe duda de que Angri que cometa un atentado terrorista es un enemigo. Sobre eso no hay ninguna duda. Yo no entiendo por qué dar la vuelta por una calificación más... Y lo digo con una cierta sana desconfianza, sin ninguna prueba particular, hacia Bonadio. A mí me asombra cuando de repente se nos pide a nosotros, a Cambiemos, a Macri, a quien vos quieras, que demos explicaciones sobre Bonadio. Bonadio fue juez federal, fue elegido en el año 94, por el Partido Justicialista de Menem. Creo que 92. Bueno, 92, en el primer periodo de Menem. En el primer periodo de Menem, Néstor y Cristina compartían los palcos con Menem, ¿no? Están las fotos, está la visita a Santa Cruz, el mejor presidente de la historia, el proceso que está transformando el país, las declaraciones de Néstor. Digo, si hay algún responsable de lo que pueda ser Bonadio, me parece que es el propio Partido Justicialista. Y sobre todo el kirchnerismo, que fueron quienes avalaron esto. Y eso pasa lo mismo con todo Comodoro Pi. 11 de 12 jueces de Comodoro Pi, que es donde estaban trabadas, estuvieron trabadas por años, por una década, todas estas causas. Fueron jueces elegidos por propuestos por presidentes del Partido Justicialista, Carlos Menem, Néstor y Cristina. Y aprobados por un Senado con mayoría del Partido Justicialista. ¿Quién se tiene que hacer cargo de eventuales actuaciones impropias? Cambiemos. Y además, otra cosa que a mí me asombra del razonamiento, es que la justicia actúa muy rápido, ¿no? Nos dicen quienes decían, dejemos actuar a la justicia, nos dicen que actúa muy rápido. Digo, lo raro es que no hayan actuado durante 10 años, porque hay causas que están ahí, desde el 2008, sobre asociación ilícita, sobre diferentes actos de corrupción. Yo tengo presentada una contra el canciller Timerman, también una causa penal, que todavía no sé ni en qué estado está. Digo, lo raro es que la justicia no actúa durante tanto tiempo, y la razón es muy fácil. Ha habido un oportunismo y una adecuación de la justicia al poder político, cuyo reverso es que cuando cambia el poder político, la justicia empieza a actuar. Y esto no es, yo no veo un acto de venganza, y lo que veo es que claramente hay causas con pruebas suficientes, evidentes, por las cuales hay gente que ya debería estar presa, no lo digo por el caso particular de Cristina, sino por muchos otros casos, y que está libre porque crearon una combinación de dos cosas que es fantástica. Primero, mucha prudencia en la prisión preventiva. Con la prisión preventiva, a pesar de que más de la mitad de los que están en prisión, hoy en Argentina están por prisión preventiva, ahora hay que ir con los políticos, acá está parte, la ley no es igual para todos, y por lo tanto la prisión preventiva con mucha prudencia. Ok, eso está bien si vos tenés una justicia que actúa. Ahora, si la justicia, como en el caso de Menem, las causas duran 20 años, la combinación entre una prisión preventiva que nunca llega y una justicia que nunca llega es muy simple, es decir, se llama impunidad. Impunidad es lo que hemos tenido hasta ahora, es hora que se termine la impunidad, y es hora también de que el Poder Judicial actúe tan bien, como está sucediendo cuando hay denuncias sobre el poder en ejercicio. Eso es esencial, si queremos una república, eso tiene que ser así, y me parece que esta causa va a ser una buena ocasión, sobre todo para saber quién es quién. Quienes están realmente por una república, por un peronismo más republicano, y quienes simplemente lo hacen como un discurso declamatorio y vacío de contenido. Sergio, vos ves a la dirigencia política asustada, digo, no al peronismo ni a Cristina, que lo deben estar, sino al resto de la dirigencia política asustada con esta justicia que ordena prisiones preventivas, actúa rápidamente, ¿las ves? No generalizaría, no hay un segmento de la clase política que creo que está muy contenta con que la justicia finalmente actúe, que tenga independencia, que tenga autonomía, tal vez con algunos excesos, pero justamente el sistema de división de poderes, Joaquín, contempla eso. Si un poder se excede, está nosotros dos para de alguna manera compensarlo. Nunca es perfecto el equilibrio entre poderes. Así está armado el sistema institucional de una república. Hay otro segmento que me parece que está un poquito preocupado. Ahora, me parece que pensándolo críticamente, y no en esta foto, sino en la película, es muy bueno esto, porque los que están hoy en el poder miran a la justicia independiente y van a pensar, si pensamos en ser alguna macana, lo van a pensar dos veces. Eso es muy positivo. Sí, sí, como pasó con Alfonsín, que nunca más, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la verdad que la justicia actúa de este modo, es muy sano, aunque tal vez haya algún exceso, que la verdad que no puedo juzgar porque no soy abogado, me parece que el tiempo y el sistema incluso judicial, que tiene diferentes instancias, va a permitir acomodar un poquitito los melones. Y eventualmente la Argentina está, me parece, pasando páginas nuevas en su historia institucional tan triste y tan compleja que ha tenido hasta ahora. Es una agenda que está pendiente. Ese es un debate que hay que dar. Y yo, la verdad que soy un poquito crítico de este gobierno en términos de los temas institucionales que ha puesto sobre la agenda. Bueno, a ver, tenemos tres minutos, así que tengo un minuto cada uno para hacer un pequeño balance arbitrario, en un minuto, porque si me va a ser arbitrario, de la gestión de Mauricio Macri. Ahí puede ser, usa el tuyo. Yo creo que el balance, por supuesto, hay cosas muy positivas y otras no tanto, pero de lo que falta, de lo que este gobierno todavía no ha impulsado, es el debate sobre las reformas institucionales. Yo quiero acá hacer una comparación. México es el país en la región que mejor siguió adelante las recetas de cambios económicos. Abrió la economía, modernizó la industria, eso es todo lo que había que hacer. Y tiene hoy un nivel de criminalidad increíble, una debilidad política insólita, está a punto de ser gobernado por un líder cuasi chavista, López Obrador. Y la verdad que es un país, yo lo amo mucho porque vivía ahí, pero con serios problemas institucionales. ¿Por qué? Porque la agenda estuvo muy sesgada hacia el económico. No repitamos ese problema. Los cambios en los países no son solamente económicos. La agenda tiene que ser una agenda ponderada. Hay algo que a mí me molesta en particular, cuando el gobierno habla de reforma electoral se refiere, por ejemplo, al sistema de votación, únicamente, la reforma electoral es algo mucho más completo, ojalá se discutiese. Hay un desequilibrio demográfico en la Argentina que no se refleja en el sistema electoral. Hay muchos temas para discutir. Los partidos políticos son importantes en la Constitución, en la práctica no existen. Ese debate es un debate que está pendiente y me parece que es crucial. Ojalá se empiece ahora. Fernando. Sí, yo creo que el balance es extremadamente positivo. Me parece que tomando los puntos que marcó Sergio, en algunos de los cuales yo puedo coincidir, no nos olvidemos que este gobierno tomó un país en llamas cuyas cifras económicas serán las de mediados del 2001. Entonces, se evitó una gran crisis que hubiera tenido... Es la primera vez que la Argentina sale de una situación de crisis después de un gobierno peronista sin terminar, ni con una guerra de todos contra todos, como en el 55, ni con una guerra mezclada con un rodrigazo, como en el 75, ni con una bomba de tiempo como la que le pasó Ménema de la Ruey, está yo en el 2001. Es la primera vez que salimos de una situación tan compleja, de tanto enfrentamiento y de tanta crisis económica, sin volar por los aires. Y en el medio de eso, así, como si fuera poco, se salió de una recesión de cuatro años, se bajó drásticamente la inflación, ya hay menos pobres y hay más empleo de los que había antes. Digo, me parece que son... Se está en un plan de obra público que es el más ambicioso de la historia, una lucha contra el narcotráfico que realmente está dando resultados que no existían antes. Me parece que... Y todo eso se hizo con un tercio de los diputados, un quinto de los senadores y cinco gobernadores de 24. Es decir, el poder político más exiguo de la historia de la democracia argentina. Me parece... Yo soy... Ahora, obviamente, me integré como diputado al bloque del PRO, pero estoy mucho más convencido del gobierno y de lo que se ha hecho en estos años que cuando lo voté en el 2015. Waldo, breve, por favor. Sí, no, por lo general a mí no me gusta ponderar la actuación cuando somos gobierno. Digo, cuando uno es gobierno tiene que aceptar las críticas y escucharlas. Y así todo creo que tenemos muchas cosas buenas que hemos hecho. Y por ahí una crítica que nos hago es que a veces nos cuesta dar malas noticias. Realmente las intenciones de reformular y de cambiar y de sacar este país adelante con una clase política partidaria anterior que fracasó y que muchas veces es un ancla y te pone palos en la rueda de manera manifiesta y muchos otros que comienzan a ayudar a veces hace que nos cueste asumir y mirar a la cámara y decir esto va a ser más lento, esto va a costar, los cambios llevan más tiempo. Pero entiendo que es en el afán de querer realmente de tener una voluntad de, como dice el presidente, ser un país más normal y llevar a la Argentina a donde debe estar un país que tiene todo, tiene absolutamente todo para estar mucho mejor de lo que tantos años de modelos populistas en los que escondíamos la mentira bajo la alfombra nos ha dejado. Les agradezco a los tres. Gracias. Una pausa. Bien, hay una versión por ahí de que Cristina Kirchner va a apelar la prisión preventiva pero no el procesamiento y esto tiene que ver con la estrategia judicial porque ella quiere llegar cuanto antes al juicio oral y público. ¿Por qué? Porque se tiene mucha confianza en su capacidad de oradora para convencer al tribunal que la va a juzgar, que van a ser tres jueces en ese juicio oral y público, de que ella lo que tomó cuando decidió el memorándum con Irán, tomó una decisión política que por lo tanto no tienen nada que hacer ni decir los jueces porque es una decisión política propia de un poder ejecutivo donde el poder judicial no tiene nada que hacer. Esto es lo que ella piensa. Yo creo que ahí hay, en primer lugar, un error, si es así, de estrategia con respecto de los otros procesados y detenidos. La mayoría de ellos están detenidos. ¿Por qué? Porque tendría que haber consensuado esta estrategia con el resto de los procesados para que todos juntos sigan el camino de reclamar un juicio oral y público urgente. ¿Por qué? Porque un juicio oral y público para ella sola no lo van a hacer. Cuando se haga el juicio oral y público por este caso se va a hacer para todos, ella incluida. Aún cuando sea senadora, aún cuando no la desafueren, va a tener que estar ahí en el juicio oral y público como ya se lo vio a Menem en varios juicios orales y públicos con su cara ahí en el juicio oral y público. Yo creo que lo que la expresidenta desconoce al aislar un poco a Bonadio, porque ella cree que ella habla de Bonadio como si Bonadio fuera un hecho aislado y la decisión de Bonadio fuera un hecho aislado. Y yo creo que ella se olvida de que en última instancia la decisión de Bonadio es un eslabón final muy importante de una cadena de hechos muy importantes que empezó con el atentado a la AMIA, con 85 muertos, con la impunidad del atentado a la AMIA, con la muerte del fiscal Nismal, con el asesinato, el crimen del fiscal Nismal, un día antes de que expusiera las pruebas contra Cristina Kirchner en el Congreso y cuatro días después de haber hecho la denuncia pública. Creo que se olvida de todos estos acontecimientos y después, como bien decía Waldo Wolf, la serie de fiscales que pidieron esta investigación y que suscribieron, el fiscal Policita, el fiscal Tayano, que suscribieron la denuncia original de Nismal. Se olvida de todo esto y aísla a Bonadio supuestamente recibiendo órdenes de Macri, eso sí. Ahora, yo veo que hay quienes están poniendo en discusión si la prisión preventiva corresponde en este momento o no. A ver, yo me recuerdo cuando Menem fue preso en el 2001, fue preso a prisión domiciliaria, todo lo que se quiera, pero estuvo preso. Nadie puso en discusión esto. Nadie puso en discusión esto. Menem estuvo preso y todo el mundo, digamos, analizó otras cosas de la decisión del entonces juez Urso, pero no si tenía que haber prisión preventiva o no. Eso se daba por hecho. ¿Por qué? Porque hay razones que lo explica el propio Código Procesal Penal, hay razones que pueden llevar a un juez a dictar una prisión preventiva sin tener que haber una condena firme que es lo que ahora se está pidiendo. Yo creo que eso me parece que es una discusión de puristas, me parece que es una discusión de gente que por ahí se asusta ante una realidad judicial, ante decisiones judiciales que son mucho más graves de la que cualquiera podría prever. Y estoy hablando de que se asustan no los kirchneristas que deben estar muy asustados, sino los no kirchneristas ante la decisión del juez. Pero me parece que hay que analizar la decisión de Bonadio, vuelvo a repetirlo, como el último eslabón de una cadena de hechos que conmovieron muchísimo a esta sociedad. Chau, hasta el lunes. ¡Gracias!